Te quería preguntar sobre Rafael Nadal, porque en este momento en el canal estamos teniendo casi un 40% de audiencia que es de España y están todos maquinados con la trinchera argentina y bueno, con España que está metiendo Alcará, Bautista Udca, Reño pero bueno, obviamente es una historia larga de rivales y de amigos de España pero me acuerdo que en Tennis Pro vos lo agarrás a Rafa en sus inicios y calculo que lo viste el otro día ganar el Abierto de Australia y transformarse en... que me acuerdo que Pico Mónaco, me acuerdo de Pico Mónaco, siempre decía el que más grande es Lama ganar es Rafa, lo decía Pico, cuando le faltaba y la otra vez cuando ganó 21 me quedé, digo, ¿qué te llevó a vos de ese Rafa transformándose para muchos en el más grande de la historia? Y me siento un afortunado también de haberlo conocido, tan joven va a ser un, creo, uno de los atletas más importantes del mundo de todos los deportes entonces haber compartido algunas cosas con él de niño verlo crecer cuando hacíamos el programa la verdad que es un disparate, ¿no? la carrera que ha tenido Rafa y que está teniendo y y poder haberlo conocido o sea, obviamente no me considero amigo pero sé que yo lo aprecio él también, muy amigo de Pico muy amigo de Juan Mónaco, que Juan Mónaco es muy amigo mío y he compartido muchísimas situaciones con Rafa que quizás con otros jugadores no he compartido de ese nivel y después yo era muy amigo de Charlie Moya entonces cuando tenía alguna semana libre en España en Europa, en los torneos me iba a Mallorca a entrenar con Charlie me quedaba en la casa de él y la verdad que me llevaba a Bárbaro con Charlie conectamos muchísimo de muy chicos y ya estaba ahí Rafa dando vueltas en Mallorca también que estaba entrenando con Pico que le invitaba a Pico y es impresionante ¿qué querés que te diga? no se entiende la carrera que yo vos recién dijiste Zabaleta ganó tres torneos ATP perdí cinco finales y qué sé yo y me parece un disparate llegar a ganar cualquier torneo dos veces una vez para esto también hablaba con Guga el otro día en Brasil y me dice me decía hijo de puta perdón la palabra yo gané tres veces Rolanga Rossi parece una cagada hola al lado de Rafa Nadal ¿entendés? y digo vos sabés lo difícil que es ganar cualquier torneo no un Gran Slam un Challenger un Futur ni hablar un ATP un Master 1000 yo siempre digo pensá la carrera la magnitud de Juan Martín del Potro como jugador y ganó un Master 1000 Rafa ganó 36 36 36 es un disparate para mí a veces digo a veces digo hasta le hace mal al deporte ese porque es como que es como que el corazón de Uva en el turismo quedó claro es como que un país gane no sé 17 veces seguidas el Campeonato del Mundo del Fútbol viste ya y bueno basta no es sociedad ¿qué está pasando? pero bueno son tipos tocados con la varita diferentes tres, cuatro escalones a nivel humano por arriba del resto y bueno la pegó con con su con el una vez que hablábamos con Rafa en una cena estaba Charlie Rafa creo que estaba Pico estaba David Navandeán estaba bueno estaba yo no sé a ver uno más y todavía me quedó grabada esa charla porque se hablaba viste de Federer se hablaba de cosas de monstruos totalmente anormales dentro del deporte y era se hablaba con muy natural ¿entendés? que el revés es esto que el revés la tira afuera que no es tan bueno que sí pero bueno que en el momento de presión la tira afuera yo me acuerdo que escuchaba y decía esta charla tendría que estar grabada porque porque ya tenía mi cabeza ¿no? de televisión de productor es decir sería sería una un documento increíble y me acuerdo que Rafa decía yo ¿cómo sé que elegí bien el deporte? o sea ¿a mí qué sabes qué sé yo si hubiera jugado al fútbol no hubiera sido mucho más que al tenis o capaz que mi deporte era el golf no lo voy a saber nunca eran discusiones ¿no? de amigos en una mesa de amigos en una mesa pero me acuerdo yo por dentro pensaba pero ¿qué habla este tipo? o sea imagínate escucharlo a él o imagínate las dudas que me entraban a mí le erré el deporte en dos minutos pensaba ¿verdad? muy gracioso una locura bueno y para cerrar el tema de Rafa digo vos debes ser uno de los pocos tipos que lo tiene grabado a Rafa perdiendo algo y agarrándose bronca porque me acuerdo cuando perdía la Playstation que sé que a él no le gusta perder a nada pero digo hoy uno lo ve a Rafa y ve a un tipo invencible y la gente ve una roca en la conferencia de prensa habla parece un robot pero bueno vos lo tenés ahí de chico y como que se ve el Rafa detrás del cassette ¿no? Rafa dos cosas voy a decir si hay gente de España que está mirando Rafa es un tipo excepcional es un tipo como se ve no la caretea es un tipo que siempre va a ir con la verdad es un pibe que no se olvida de la gente que yo eso lo valoro muchísimo no se olvida de sus amigos de la gente que estuvo con él es un pibe que por supuesto que es una mega estrella a nivel mundial y ha tenido que cambiar cosas en su forma de vivir pero es un pibe que no cambió eso yo lo valoro mucho y la verdad que los españoles tienen que estar orgullosos de tener un de tener un un ídolo así con esa manera de de pensar y después yo ya creo que te lo dije mil veces tengo acá en mi casa un bolso entero de cassettes que todavía ni siquiera lo digitalicé porque me da como a veces me da como miedo digitalizarlo porque somos no existían las redes sociales no había no había miedo al expresarse y al hablar entonces hay cosas grabadas que digo no 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 claro ni sé qué carajos decían todos viste digo me da un poco como de pánico lo que sí le voy a decir a Rafa que lo pensé es acá hay un montón de horas tuyas de tus inicios grabadas que algún día quizás se lo querés hacer algo con eso o se lo querés mostrar a tus hijos yo se lo voy a dar se lo voy a entregar porque es un material por más de que haya salido en televisión en ese momento creo que es una manera justa de entregarle todo lo que él se entregó o confió en nosotros que ese material sea de él algún día para que lo use para lo que quiera Zavala ¿quién es el GOAT para vos? el más grande de todos los tiempos y hoy es Rafa hoy es Rafa y yo creo que va a ir va a dar su lucha a Djokovic va a dar su lucha pero si vamos a a números matemáticos hoy es Rafa y ojo con Rafa viste en Roland Garros le llega a sacar dos a Djokovic Djokovic lamentablemente con esto de la pandemia y la vacuna se empiojó ahora vi que se separó del entrenador estoy viendo como que ojalá que pueda volver a competir al mejor nivel porque es un crack ahora va a ser número uno de vuelta y es la verdad un monstruo pero todo esto emocionalmente quiero ver cómo le afecta en el transcurso del año estar luchando con las autoridades para entrar a un país que la vacuna que la la condena social viste si, si, si muy pesado lo que le está pasando muy pesado viste hay que lidiar con eso viste y él en vez de estar tendría que estar preocupado en entrenar en descansar y en ver de ganar más Grand Slam que debe ser el único objetivo quizás que lo mueve y lo motiva que es lo único que le falta batir y y bueno está luchando como con todas cosas extras que no que no vienen al caso del mundo del tenis y eso quiero ver emocionalmente cómo le afecta en su cabeza en su físico en el momento que le toque entrar a competir porque el otro día bueno entró a jugar en en Dubái y perdió viste segundo o tercer partido perdió con Bezeli y digo bueno creo que nunca hubiera perdido con Bezeli un partido así quizás Djokovic o sea quiero ver pero hoy si tengo que si tengo que elegir es Rafa ni hablar es Rafa